Claudia y Mario cedieron el sí, de particular manera. Mario González le hace una importante proposición a la también ex concursante de la Isla de las Tentaciones. El joven le pidió a Claudia Martínez que se case con él de una forma muy original y a pesar de ser una broma, la influencer tiene muy clara su respuesta. No se pierda los detalles en este vídeo que los famosos subieron a su Instagram. Esto es nuestro nombre con la mariposa. ¿Y qué es la mariposa? Pues no sé, pero se hace muy bien. Ah, vale. Estos son los nombres de nuestras niñas, futuras o presentes. Estos son los pájaros por los atardeceres. Esto es una pregunta que le ha hecho. La chile. Que no. Que esto es minúscula, hombre. La verdad. Es para el otro lado. Es... La chile es para... El catalán. Cambiola. Y ha dicho que sí. Y lo hemos firmado, pero lo está tapando, que se quiere dejar conmigo. Es para el juez. El sol, porque le encanta el sol. La encanta, estamos en Madrid. Esa eres ella. Esto es un garabato. Estas son las pizzas, que le encanta comer pizza. Y esta es nuestra canción. Y este es más bonito de todos. ¿Qué? Porque en mi cono le mordí un pez en el pie. ¿Y a ti? Otro. El mismo, seguramente. Faltaba este. ¿Por qué? Porque es lo primero que me dijo, después de nuestro primer beso, por WhatsApp. Me gustas tanto. Mis perras, Magui y Chloe. Enhorabuena. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te llegue. Gracias.